¿Qué? ¿Por qué no avanza? ¿Qué? ¿Por qué no avanza el run run? ¿Por qué estamos volando? ¿Qué? No hay gente Pobre carro Bebé ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué haces allá? Pues es que el carro estaba ahí ¿Qué? Estoy de internet de la nada ¿Dónde andas? No, no, es el mío ¿Qué haces allá? ¿Qué pedo con el carro? Oh my goodness No, 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 no